Epa, ¿cuántos quedan originales y genuinos por ahí? Y una mísera sudadera te va a dar lo original que seas, eso se lleva por dentro tío Original MCs Madrid y BCN se juntan para que tu percha, tus bambas y tus creencias se fundan Lo único es único, tú solo copias y finges, ser un viajero en el tiempo como en la serie de Fringe Haz lo grande y construye tu pieza de fábrica genuina, que todos quieran tener y no se parezca a ninguna Yo rondo la idea y tú la mareas, yo vivo el presente de cerca y tú de lejos mientras lo tuiteas Algo más allá del tráfico aéreo, lo etéreo, de hacerlo de hemisferio a hemisferio Porque la diferencia entre tú y yo soy yo, la bien grande, lo genuino ya volvió Necios en inicio, caen por vicio a cualquier precio, encaricio las contras y los pros bajo mi juicio Noches hacia ansias socios y que déjame espacio, camina despacio hacia tu propio precipicio Vimientos ficticios que me puedas contar, donde te puedan adular, te puedo anular sin dudar Así no vas a durar, medio minuto en este oficio, esto viene de lejos como el grafiti en edificios Ejercicio vital, transparente cual cristal y tú y tu clan cree que es tu concepto original Vas mal chaval, y vale más que hagas un reset antes de que se te suba o antes de que te estreses Detrás de esa rima inalcanzable, construí mi nombre, después de todo es normal que no se te borre hombre Estoy con estos robles porque soy la jomet, cuéntame cual es el lugar que me corresponde Dan, dan, menos de lo que cuentan, dan, dan, hacia un plan desde el que no regresan Están, dan, fríos como mi nevera, la real dama de la fiesta Sé que no hay otra igual y es una pena, intentan disuadirme Sigo en la misma dirección desde que empecé, no uso la pose pa' vestirme Todos somos libres, tú puedes etiquetarme, pero haré la misma mierda hasta que tenga que morirme De calle puede hablar cualquiera, de bloques, de líos, de esquinas, de aceras, cualquiera Pero cualquiera no es creíble, hay muchos que rapean como un cualquiera, increíble Nadie resalta en este skyline, son high-likes del hype que nos venden Que los anchis no mienten, se entiende, siempre que busquen público en vez de clientes Y siguen sin salirles las cuentas, de cuantas veces afirman estar de vuelta Con nueva crew, nuevos hooks, nuevas poses, con nuevo look, nuevos loops, nuevas voces Se olvidaron de los senseis, pero todos los calamos aunque cambien su AKJ Lo que hay es lo que ves, sigue probando chico, you ain't fresh Helogina, ¿quieres volar? Coge el micrófono y se te cae las poemas Lo esfuerzo caligrafía Tienen un flow, super mega este night Dame un segundo, veo quien se creerá Que les jodan, yo llevo ropa más moda Pago, 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 pago que tú mejores sin pierda Helogina Nada nuevo bajo el sol, un beat bueno si lo cato No me creo tu farol, fuera hay tanto ingrato, tanto vato Loco, loco, los que bajo el foco Lo común es que aparenten Si lo noto, najo de aquí, no quiero saberna Aparto las sonrisas de Gerna La esencia del hip hop no es la música moderna Es eterna, como luz de una lucierna Y su rap es como caminar sin una pierna Si sigo siendo yo, tres discos después Aunque les cueste asumirlo Pueden, fardan y no largan lo que deben Luego viven con mujeres más abiertas que un 7-Eleven 16 y la apariencia de una Barbie La casa con Hardin y su novio en una Harley La de 40 quiere ser un ángel de Charlie El único realmente original era Bob Marley Hasta aquí llegó la cita chica No soy purista, pero el rap para bailar en pistas Que lo haga otro artista oportunista Lo más cerca que estarás de Kanye West Es luciendo esas gafunis con las que no ves En mi MP3 suenan pepinos que no caben en el tuyo Antes te anudo que escuchar un polo de tu grupo Escupo rap sin más que hacerlo puro Y te juro que antes me verás pagando macs Que vendiendo el culo son Leyes de vida para mí, principios básicos Convierto temas nuevos en clásicos fanáticos Me escuchan a escondidas, quieren ser mi fotocopia Soy Anko, el único underground con gira propia ¡Suscríbete al canal!